Como un acto de provocación por parte de políticos en funciones de Alianza País, catalogó el prefecto de la provincia de la SUA y Paul Carrasco, referente a los enfrentamientos suscitados en la zona limítrofe de Abdón Calderón el pasado jueves. La lista 35 de acá y la lista 35 de allá promoviendo el enfrentamiento con la opción clara de que no se cierren los límites. Y yo lo digo con toda la valentía del caso, señor presidente, queremos que exista un muerto allí. Carrasco denunció al ministro Serrano la falta de seguridad policial en el recinto de Abdón Calderón, hecho que fue parte añadió para que se den los incidentes. Ahí sí, mi angustia, mi impotencia y mi dureza contra quienes no pueden dar seguridad a la gente. La responsabilidad del ministro Serrano es dar seguridad y como ustedes vieron en los videos, se retira la policía para que haya el enfrentamiento entre piedras y palos. Además, se recalcó el por qué concejales del Cantón Cuenca hacen declaraciones y visitan el sector, sin tomar en cuenta que existe una comisión técnica que está autorizada por la Cámara Provincial. ¿Qué hacen concejales metidos allí como la señora Narcisa Gordillo, metida en la zona limítrofe trabajando, tomándose fotos y huyendo y corriendo el rato que hay el problema? Se reiteró que seguirán las conversaciones con el prefecto Jairala, con la decisión ya tomada por el prefecto Carrasco de cerrar los límites, el mismo que responsabilizó al gobierno nacional de cualquier accionar negativo en el lugar donde se produjeron los hechos violentos. Responsabilizó nuevamente al gobierno y sus actores políticos afines por los actos de provocación a la población de Adón Calderón, que aprovecharon de la ausencia de un prefecto como Jairala para intentar desestabilizar. Si allí hay un muerto o hay heridos, las responsabilidades del gobierno nacional directamente de los gobernadores de ambas zonas y del ministro del Interior. Javier Torres, El Informativo.